Bien, con Rosalba de la Cruz Requena. Mi candidata, la percepción que tiene de estos par de días de campaña con la aceptación ciudadana, ¿qué nos puede decir? Buenos días, primero gracias por esta oportunidad de poder expresarme a través de su medio, señor Jesús Ávila Murillo. Mire, muy contenta y muy grato ver cómo la ciudadanía está involucrada en este momento de la campaña que tenemos. Y como PRIista estoy muy contenta de ver que tenemos mucha gente que acepta nuestras propuestas. Usted sabe que nuestros candidatos, tanto Baltasar Hinojosa como Rigoberto Rodríguez Rangel para presidente en el Mante, y su servidora como candidata a diputada, hemos tenido, creo, en mente muy bien qué es lo que la ciudadanía nos está demandando y eso es lo que les estamos nosotros hablando en este andar de campaña por tercer día. ¿Va en serio el bienestar por la familia? ¿Va en serio? Todos sabemos que para cualquier persona su familia es el motor, es la base y es todo nuestro esfuerzo se hace en razón de lograr que nuestros hijos, nuestra gente en casa, esté viviendo mejor cada vez. Agradecemos la atención, muy amable mi candidata. Al contrario, muchas gracias y los invitamos a votar por el PRI. De acuerdo. Gracias. 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 Vamos a ver que no vio la música. Ya, ya, ya. Gracias a la compañía. A ver. ¿Qué? Yo puedo dar la primera candidata a curar a por él. A ver, a ver son la música. ¿Cómo puede ser? ¿Qué? 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 ¿Qué?